Por qué tú eres así Porque dices que sí y después dices que no Me estás haciendo sufrir con tu capricho de amor Si yo pudiera saber lo que tú sientes Cuando es verdad, cuando es que mientes Pasan las horas y yo esperando Decídete Pero dime hasta cuándo Eres linda Eres hermosa Lastima que seas Tan caprichosa Caprichosa así como eres Y en todo a todo yo te complazco Si me quieres yo me quedo Y si quieres yo me largo Eres linda Eres linda Eres hermosa Y lastima que seas Tan caprichosa Te confortas vanidosa Por toditos tus encantos Reconozco que eres linda Que estás fuera pero no es pa' tanto Eres linda Eres hermosa Eres hermosa Eres hermosa Y lastima que seas Tan caprichosa Siempre te digo que sí Y haces Y haces Y haces de mí lo que quieras Si sigues con tus caprichos Vete Porque conmigo no se juega Eres linda Eres hermosa Y lastima que seas Y lastima que seas Tan caprichosa Si vuelves a mí otra vez Con mi amor aquí te espero Óyeme mulata linda Si me invitas voy Si me gusta me quedo Eres linda Eres hermosa Y lastima que seas Tan caprichosa Si no me vas a querer Ven y dímelo Enamorarme de ti Con mi perdición Si no me vas a querer Ven y dímelo Me estás matando de pena Si no me vas a querer Ven y dímelo No sigas jugando Con mi amor Si no me vas a querer Ven y dímelo Que en verdad Yo a ti te quiero Si no me vas a querer Ven y dímelo 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 Eres linda Pero caprichosa En tu mente Tienes poquita cosa Eres linda Pero caprichosa Que ser muy linda A mi no me importa Eres linda Pero caprichosa Por tu forma de ser Yo no puedo contigo Que ser muy linda Pero caprichosa Pero caprichosa Que ser muy linda Yres linda Que ser muy linda Gracias.